6.30 de la mañana Porque hoy toca ¿qué chicos? ¡Machuichu! Esto es Oyaitay Tambo y estamos por tomar el tren que nos llevará a Aguascalientes para después subir a Machu Picchu Hoy es uno de los días más especiales ¿Sí? Ya estamos listos ¿Dónde nos tocará? Ahí vamos, aquí está el tren que nos va a llevar a Aguascalientes Ya estamos yendo ahora sí en el tren a Machu Picchu Oigan, ¿qué onda como de esa actitud? ¿Quién queda dónde? Viendo el bloqueador a la niña Blanco por todos lados ¿Cómo amanecimos? ¡Contentos! ¡Bien! ¡Felices! ¿Alivinen qué hora es? Parece que es como las 10 No, son las 6 de la mañana O sea, las 6 de la mañana Oigan, nada Oigan, nada Nos queda una horita y media en el tren de Oyaitay Tambo que es la estación a Aguascalientes Miren nada más que belleza de vista Hay diferentes líneas de tren Estamos en el Inca, Perú No, Perú Rail ¿Sí, no? Perú Rail Y desde la estación Oyaitay Tambo que fue donde tomamos el tren Estamos pasando por diferentes estaciones pero es una hora y media de camino más o menos a Aguascalientes que Aguascalientes es la ciudadela No, es el pueblito que está en las faldas de la montaña y de ahí, de Aguascalientes un autobús que sube 25 minutos hasta la ciudadela de Machu Picchu también obviamente se puede hacer en hiking Nos estaban diciendo que desde la estación anterior se hacen campings pero si quieres subir en hiking son más o menos 4 días, 3 noches para subir en hiking a partir de esa estación a Machu Picchu Entonces, bueno, la verdad es que a los aventureros debe ser una experiencia increíble Nosotros vamos a subir en autobús Ok, esto es Aguascalientes el pueblo de Machu Picchu El pueblo de Aguascalientes está a la espalda de la montaña que va a Machu Picchu y es un pueblo súper pintoresco que la verdad me encanta Desde que llegas este río tiene una energía impresionante Estoy muy feliz Bueno, lo primero que tenemos que hacer al llegar a Machu Picchu además de hacer pipí es sellar el pasaporte ¿Verdad Miranda? A ver Elisa A ver ¿Ya queremos verlo? ¡Ya mami! ¡Eh! A ver enséñamelo ¡Eh! A ver tú Miranda ¡Eso ya! Bueno, ya estamos en la montaña en la ciudadela de Machu Picchu ¿Ven lo impresionante? Estamos literalmente entre montañas Sí Sí Miranda ¡Vamos mi vida! ¿A dónde llegamos? ¡Mamá Machu Picchu Ya querías llegar ¿Verdad? Con la entrada al gobierno con la entrada al gobierno por así decirlo del Inca Pachacuti que se construyó Machu Picchu ¿Verdad? Ahí está Lo utilizaron como un modo de expansión muchas veces se decía que era como una casa de verano pero no aquí en Perú llueve mucho en verano así que no, no era una casa de verano sino era como una etapa de expansión ¡A ver tus brazos! El 24 de julio de 1911 fue redescubierto en Machu Picchu por un científico ¿Pero no está muy cerca? Hiram Bigham Un americano Y bueno, la verdad es que la ciudadela de Machu Picchu dejó de estar habitada desde que llegó Pizarro al Perú porque empezaron a abandonar las ciudades entonces 50 años después del descubrimiento que fue en 1911 fue que el turismo empezó y pudo venir a Machu Picchu y es importante que se pronuncie Machu Picchu como por eso es la doble C ¿Cómo vamos Minanda? Bien Hace 3 años que vine con las niñas traía a Miranda que tenía 2 añitos la tenía menos, menos de 2 añitos la traía cargada aquí en un canguro como la Backpack y a Elisa de la mano y entonces hoy Miranda viene caminando como toda una niña grande sin quejarse está subiendo muy bien y Elisa ya va, nos lleva a la delantera así que bueno, aquí vamos una gran experiencia, Machu Picchu Machu Picchu es una de las 7 nuevas maravillas del mundo ¡Hola! ¿Qué haces chicos? ¡Hola! ¿Qué haces chicos? Buenos días, son 6 y media de la mañana salimos del hotel a las 3 de la mañana para venir 3 horas en carretera y llegar a la montaña de los 7 colores mucho frío ya irá calentando el día, el sol y nos iremos quitando las capas y capas de ropa que traemos encima pero la verdad una experiencia increíble el amanecer que tal de bello fue un verdadero triunfo de verdad bueno, como pueden ver todavía se puede subir un poco más un espectáculo vean esto ya lo estamos logrando ya lo estamos logrando ya lo estamos logrando ya lo estamos logrando se alcanza de ver los colores que frío oigan bueno pues por fin llegamos montaña de colores estamos a 4.963 metros ahí todavía queda una subida más ¿hasta dónde llega el punto más alto? a los 5.036 metros sobre el nivel del mar y la montaña con nieve de nuestro lado acá está a los 6.320 metros 6.320 metros en... ¿cómo se llama? Ausangate Ausangate y Miranda que lo hizo muy bien y Elisa oigan ¿cómo se sintieron? la verdad ay no pues... cansadas cansadas ¿verdad? y tú Miranda también también pero lo logramos oigan es una gran hazaña una gran aventura todas para una y una para todas bueno les cuento que hay dos opciones para subir a la montaña de colores obviamente es hacer la caminata que desde la falda de la montaña hasta esta altura se hace aproximadamente una hora y media más o menos de caminata nosotros nosotros venimos en caballo obviamente porque bueno las niñas iba a ser muy pesado para ellas venimos en caballo hicimos 40 minutos te dejan en una parte de la montaña y tú subes ¿de dónde te deja el caballo acá? ¿cuántos metros eran? el caballo te deja 4,880 el caballo te deja 4,880 y entonces ya subes casi 100 metros caminando en una subida muy empinada que dejó exhaustas a estas nenas porque además nos levantamos hoy a las 3 de la mañana salimos del hotel son 3 horas de Cusco ¿cómo se llama la zona? al pie de la montaña de colores al pie de la montaña de colores pero ¿cómo se llama? Cusipata Cusipata se llama la zona Cusipata al pie de la montaña de colores son 3 horas y entonces pues ahorita son 8 y media de la mañana y estamos por acá arriba está calentando el sol como pueden ver pero obviamente hace frío porque es demasiada altura entonces bueno es una gran hazaña estoy muy contenta muy orgullosa de mis niñas el resto del equipo ya está allá arriba hola hola ¿cómo están? bien ¿cuántos años tienen? salud bien, gracias ¿hasta dónde quieres subir Miranda? hasta arriba ¿hasta arriba? ¿y tú Elisa? ¿tú dices que no? si se cansó ahí imagínense ahí hasta arriba ¿quieres subir? hasta allá ¿quieres subir? estamos a muchos metros mira nada más viene mucha gente también subiendo la montaña de los colores quiero que te digan si alcanzo a ver todos los colores que tiene la montaña a ver qué colores me hacen como rojizo amarillo 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 azul amarillo azul amarillo y ¿te gusta? sí oye traes moquitos pegados ahí del frío ¿verdad? no ay oye Miranda Tienes que traer guantes, gorro, chamarra, botas, muy bien, muy equipada. ¿Qué esfuerzo tenemos? ¿Usted no las asusta en serio? No, no sé si hay. ¡Hermosas! ¡Hermosas! ¿Las muerde el perro? ¡Qué bonitas! Y así se me da mucho miedo, como las montañas rosas. Oigan, pues ya son 10 de la mañana, llegamos a las 6 de la mañana, subimos a la montaña de colores y ahora ya estamos bajando. Ya está, ya está caliente, ya está, el sol salió. Está muy bonito el día. Cuando llegamos, éramos los únicos. Y ahora ya no tienen ni idea la cantidad de personas que vienen a la montaña. ¡Buenos días! Bueno, esto ya es nuestro último día en Cusco. Ayer fuimos a la montaña de los 7 colores. Hoy el resto del equipo se fue a la Laguna Humantay. La verdad es que a la laguna ya no fuimos. ¿Por qué no fuiste, Pablo? Porque necesitaba dormir, ya estaba muy cansado. Bueno, porque la verdad era un poco complicado ya con las niñas, porque pues es pesado, la montaña de colores estuvo bastante pesada, fue increíble. Pero bueno, decidimos este día tomárnosla leve. Vean nada más. El hermoso Cusco. Estamos bajando al centrito. Ahí pueden ver la ciudad de Cusco. Estamos buscando un sushi por hoy porque ya... Pero queremos ceviche. Hemos estado comiendo mucho ceviche, lo hemos saltado, nos encanta. Seguramente volveremos a cenar. Nuestra cena de despedida el día de hoy ya con todos. Ceviche lo hemos saltado, papa la huancaína, todo eso. Pero ahorita se nos antojó pues unos noodles o un cevichito. ¿Y qué onda, Elisa? Yo quiero sushi. ¿Tú quieres sushi? ¿Y tú, Elisa? Yo también. ¿También? Bueno, pues entonces aquí vamos disfrutando nuestro último día en Cusco. Pues aprovecho un poquito este tiempo para contarles. Entonces a Perú hay diferente manera de viajar. Sobre todo también se puede adaptar a diferentes presupuestos que eso es lo más importante. Les cuento un poco de la experiencia. Nuestra experiencia. Nosotros volamos desde la Ciudad de México un vuelo directo por Lima con la TAM. La TAM Airlines que nos fue increíble. Ya hemos viajado con la TAM también a Buenos Aires. También la TAM viaja a Santiago, de Chile, bueno a Chile, a Brasil y diferentes destinos en Sudamérica. Entonces la verdad es que la recomiendo a mí. Bueno, nosotros viajamos vía la TAM. Llegamos a Lima. En Lima estuvimos un par de días. Tuvimos una experiencia padrísima que se llama Peruvian Experience. Que bueno, ustedes ya la vieron por acá. Que es una cuestión. Nos enseñaron a hacer pisco. Pisco sour. También hacer nuestro propio ceviche. La experiencia culinaria de todas las delicias que hay en Perú. Bueno. Hicimos diferentes recorridos por Lima. Después vuelas. También por la TAM volamos de Lima a Cusco. Y en Cusco que es una hora de vuelo. Llegamos a Cusco. En Cusco lo que más recomiendan es que te aclimate, digámoslo así, a la altura. Porque Cusco es una ciudad muy alta. Muy alta sobre el nivel del mar. Entonces puede causar lo que aquí lo conocen como soroche o sorochi. Que es mal de altura. Que te puede llegar a doler la cabeza. Cusco es una ciudad con muchos lugares que recorrer. Hay un boleto turístico. El cual te cuesta 130 soles. No les he dicho que los soles. Tres soles. El cambio está a tres soles por un dólar. Entonces digamos que no sé a cuánto esté por ahora el dólar. Diecinueve pesos más o menos. Entonces bueno. Calculando tres soles por un dólar. El boleto turístico para entrar a diferentes atracciones. No atracciones turísticas. Sí. O Yaitaytambo. O diferentes lugares a los que hemos ido. No haces este boleto. Cuidarlo mucho. Y te lo van sellando. 130 soles. Los niños no pagan. Bueno. Machu Picchu. Uy. Machu Picchu. Es una experiencia increíble. Es la segunda vez que estamos aquí. Hace tres años vine con las niñas igual. Vine con las niñas. Y fue increíble. Miranda estaba muy pequeñita. La traía yo en un tanguro. Muchos me preguntan si se puede. Claro que se puede. Obviamente los niños tienen que venir con toda la actitud de cooperar. De caminar. De pasear. De disfrutar también. Y de conocer nuevas culturas. Machu Picchu. Ok. Para viajar a Machu Picchu. Hay varias opciones. Hacerlo desde Cusco. Que desde Cusco tienes que tomar el tren. Para ir al Valle Sagrado. Y también para ir a Ollaitaytambo. Para de ahí. Tomar el tren que te lleva a Aguas Calientes. Aguas Calientes. Es el pueblito. A las faldas de la ciudadela de Machu Picchu. Ya que estás en Aguas Calientes. Tomás. Hay dos opciones para subir a Machu Picchu. Que es. Puede ser 25 minutos. Más o menos en un autobús. O digamos que una hora y media. Dos horas y media. Tracking. Hasta la ciudadela de Machu Picchu. Eso sí ya es cuestión de cómo quieran hacerlo ustedes. En Machu Picchu te pueden sellar el pasaporte. Entonces eso es muy bonito. Porque es como si fueras. Tener el recuerdo de que estuviste en Machu Picchu impreso. En tu pasaporte. Hay cuatro líneas de tren. Que van a Machu Picchu. Va desde la más económica. Hasta una de lujo. La más económica te cuesta 10 soles. Que va obviamente parando en diferentes estaciones. La siguiente te cuesta 200 soles. La siguiente te cuesta 600 soles. Que es con Perurail. Que es la que nosotros tomamos. 600 soles aproximadamente. Digamos que round trip. Ida y vuelta. Te ofrecen un snack. Está muy cómodo la verdad. Y fue una muy buena experiencia en Perurail. La verdad nos trataron increíblemente bien. Bueno pues ahora sí. Disfrutando nuestro último día en Cusco. Fue un viaje increíble. Uff. Lleno de mucha cultura. De mucho aprendizaje. De lugares hermosos. De comer delicioso. Pero bueno. Pues todo lo bueno termina también. Hay que volver. Ay hola perritos. Hay que volver a clases. Hay que volver al trabajo. Y bueno. Fue un viaje además de muy divertido. Cultural. Comimos delicioso. La compañía. Estuvo maravillosa. Gracias amigos. Por toda la paciencia. Por jugar. Ahí están. Gracias. 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 Dios mío. Por aguantar, cuidar y jugar con mis niñas. Gracias a todos ustedes también. Por ser parte de mi canal. Por ser parte de esta familia. Y bueno. Por compartir conmigo. Así que. Si les gustó el video. Ya saben lo que tienen que hacer. Denle like. Compartan. Suscríbanse. Dejen sus comentarios. Y activen las notificaciones. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en la próxima. Chao. Soy un hombre. Chicos de arte. Eso quiere decir yo. C threatening, a Monday. Ay, Dios teuce. Oblig Shawn, debi***. functions sac statues.